Nosotros siempre tenemos la presión de estar arriba, somos un equipo grande que siempre tiene que estar peleando arriba, creo que acabamos de ganar un torneo y no nos podemos relajar ni nada, sino que seguimos teniendo la misma convicción de seguir jugando bien, de hacer las cosas bien y de seguir ganando, creo que es lo importante, creo que no tenemos que perder la punta para así seguir siempre dependiendo de nosotros. Y creo que eso es lo que va a apostar mañana, va a ser un rival complicado que está en su cancha, pero nosotros tenemos todas las armas para ganar ese partido y traernos los tres puntos para acá.